Hoy aprenderás paso a paso cómo retirar y colocar un nuevo suelo porcelánico en un pequeño baño. Esta acción transformará por completo el aspecto de este espacio. Descubrirás consejos útiles. Técnicas profesionales y las herramientas necesarias para lograr un resultado impresionante. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal un día más. Como te mencionamos en el vídeo anterior, hoy procedemos a cambiar el suelo de este baño. Como ya tenemos el baño completamente despejado, es el momento de comenzar a retirar el suelo que vamos a reemplazar. Este proceso nos causaba cierta inquietud, ya que es la primera vez que realizamos un trabajo de esta magnitud. Al final, como veréis, quedamos muy satisfechos con el resultado. En nuestro caso, empleamos un taladro en la posición de martillo percutor y utilizamos el accesorio y el cincel para retirar el antiguo suelo. Nos hemos decantado por la opción de sustituir el suelo por uno porcelánico, ya que es un tipo de suelo extremadamente resistente en todos los aspectos y ofrece una durabilidad prácticamente de por vida. Además, el diseño es el que nos gustaba y no lo encontramos en otros formatos. Una vez que hemos retirado todo el suelo, limpiamos cuidadosamente la superficie y la preparamos para la instalación de las nuevas baldosas. Debemos preparar y nivelar el suelo antes de colocarlas. Para ello utilizamos cemento para alisar la superficie y dejarla completamente plana. Utilizamos un mortero cola específico para el suelo porcelánico, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Para colocar las nuevas baldosas arrancamos por la puerta y avanzamos hacia atrás. De esta manera los recortes quedarán en los lugares más ocultos, como debajo del lavabo y los rincones del fondo. Extendemos el mortero y con la llana de dientes quitamos el sobrante. Para nivelar utilizamos espaciadores y cuñas niveladoras. Colocamos los espaciadores debajo de la baldosa. Y al presionar con la cuña el suelo se autonivela. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Colocamos los espaciadores debajo de la baldosa y al presionar con la cuña el suelo se autonivela. Finalmente nos ayudamos con una pinza para ajustarla perfectamente. También puedes colocar el mortero en la misma baldosa. Esto ya es opcional. Llegamos al punto donde tenemos que empezar a cortar baldosas. Comenzamos con estas dos. La primera requiere un corte recto y la del vaso sifónico será en curva. Para cortar las baldosas porcelánicas utilizaremos un disco adecuado para ello. Además colocaremos la baldosa encima de una superficie que no nos cree vibraciones. Marcamos los bordes y finalmente cortamos. Los cortes circulares son más complicados. Simplemente debes proceder con mayor lentitud y tener más paciencia. Aquí te dejamos la secuencia completa a cámara acelerada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos colocando baldosas hasta llegar al último rincón. ¡Suscríbete al canal! Dejamos que seque durante un día completo y luego retiramos las cueñas niveladoras. Para quitarlas basta con golpearlas ligeramente y se desprenden fácilmente. Hemos instalado el suelo y está listo para el proceso de rejuntado. Pero eso será en el próximo vídeo, donde te explicaremos el método y compartiremos los trucos que hemos aprendido.